Hola amigos, soy Margarita Velázquez, les hablo desde aquí, desde Santiago de Chile. Voy a contarles un poco acerca de mi historia de pelos, como algunas cosas que pasé no tan agradables desde que yo inicié o tomé la decisión de dejar mi cabello natural. El obstáculo más grande o el más difícil, sobre todo para mí, fue con mi familia, más que todo con mi mamá, porque digamos para ella fue difícil aceptar cuando yo tomé esa decisión. Yo entiendo que era por amor, por protección, pero ella sentía que yo iba a ser rechazada, que la gente me iba a rechazar por mi pelo, por mi nebuluz, sobre todo en mi trabajo, que no me iban a querer así, que no me iban a aceptar, pero bueno, afortunadamente en mi trabajo nunca se metieron con eso, respetaron mucho esa parte y de lo cual me siento muy muy afortunada, muy agradecida la verdad, porque no todas las personas tienen esa misma fortuna, por decirlo así. Hoy en día, a mi mamá le encanta como tengo mi pelo, pero fue una de las cosas con las que más yo tuve que luchar al principio. Cuando yo inicié mi proceso, digamos, no estaba, ¿cómo decirlo? Digamos, no había tantas personas con ese look, entre comillas un look, entonces ella sentía que yo me hubiera vuelto loca, algo así. Pero yo fui fuerte y yo le decía, tranquila, tranquila, esto es un proceso. Al principio yo no me veía muy bien, me veía un poco rara, yo sé, pero fue un proceso y bueno, afortunadamente ya hoy está todo bien en esa parte. Bueno, otra de las cosas que yo recuerdo también, un poco chistosas, pero en su momento me dolió un poco. Mi círculo más cercano, mis amigos y conocidos más cercanos, se impactaba mucho al verme, porque me veía un día con el cabello liso y de repente, como así, tan rara, porque al principio me veía rara de verdad, por lo que me hice en el pelo. Una persona que no sabía de pelos rizados me hizo un corte un poco extraño. Yo al principio no me hice un gran corte. Para las personas que no saben qué es el gran corte, es cuando te cortas todo el cabello alisado y te dejas solo la parte que está creciendo natural y muchas veces tú quedas con un corte de hombre. Entonces yo en principio no quería hacerme como el gran corte, entonces las personas se impactaban. Algunas pensaban que yo estaba enferma, que me había pasado algo o que por qué me había puesto el pelo así, cosas como esas. Entonces yo siempre tenía que dar explicaciones. Después yo me aburrí ya como que, bueno, que diga lo que quiera. Un día yo iba caminando con mi mamá, entonces venía un conocido de la casa, venía en dirección opuesta hacia nosotras. Entonces cuando ya nos acercábamos, él saludó a mi mamá, hola, ¿cómo estás? Y cuando me vio a mí como eres tú, se sorprendió tanto y me dijo, ay, yo pensaba que era otra chica que vive hacia allá, que también se mandó a hacer una vaina en el pelo así. Y yo dije, pero es que yo me mandé a hacer una vaina en el pelo así, o sea, este es mi pelo, no es que yo me mandé a poner este pelo, es que este es mío, o sea, es natural. Entonces yo dije, wow. Bueno, eso como que me impactó, pero ya después como, bueno, tendrán que acostumbrarse porque no es como una moda del momento y ahora después voy a volver a lo que era antes. No, es que ya de aquí para adelante voy a estar así. Así que bueno. Y así fueron muy, tengo muchas anécdotas de verdad, de muchas cosas que pasaron y siguen pasando, pero ya como que estoy inmune a eso. De verdad, todo me parece chistoso, la gente a veces hace comentarios un poco raros con respecto al pelo, pero no, ya estoy completamente inmune y creo que eso va a pasar casi siempre en cierta medida. Entonces hay que aprender a lidiar con eso y a ser fuertes y lo más importante es que yo estoy súper contenta con mi decisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!